Yo ya me lo estoy imaginando y todo. ¿Llevará salsa? ¿No llevará salsa? ¿Y dónde compra? Porque aquí en el barrio esas cosas no venden. Al final, tanto ellos como nosotros descubrimos que llamar a la puerta, interesarse por la realidad del otro, ir un poco más allá, nos brinda un mundo por descubrir. ¡Gracias!